El día de hoy es viernes del tip nutritivo y para eso vamos con Carla Salinas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Salinas y es un gusto poder compartir contigo el tip nutritivo del día. Estoy segura de que este tip te será de mucha utilidad, especialmente porque hoy es Viernes Santo y queremos consentirte con una opción algo peculiar. Y sobre todo el ingrediente no tan común, que de seguro lo has visto muchas veces en el supermercado y lo has dejado pasar de largo, el tofu. El tofu es una proteína de origen vegetal que podemos encontrar que tiene un esquema de proteína completa, aminoácidos completos, lo cual nos da la equivalencia a tal cual un producto de origen animal, un pedazo de carne, un pedazo de pollo o un pedazo de pescado. Tiene 8 gramos de proteína por porción y este tipo de proteína de origen vegetal es tan completa que si estás buscando dejar de lado la carne o inclinarte por una dieta vegana, esta sin duda es una gran opción. El tofu también, aparte de ser una proteína de origen vegetal, nos ayuda porque tiene un alto contenido de isoflavonas. ¿Qué son las isoflavonas? Nos ayudan a equilibrar de manera natural la cuestión hormonal. Gracias a esto, nos ayuda a evitar malestares como bochornos, calambres, cambios de mal humor en etapa inicial a la menopausia. También nos ayuda a fijar el calcio en huesos, por lo cual lo recomendamos para así de esta forma prevenir la osteoporosis a largo plazo. Ahora, si estás dejando de lado el consumo de carne, esta es una gran opción, ya que puede ser tan versátil que puede ser en modo salado, en modo dulce, como tú quieras. Bien lo puedes usar a la plancha, con una guarnición de verduritas o en licuados. Puedes agregarlo a tu yogur como si fuera un quesito cottage. Tiene una infinidad de preparaciones este tofu, que muchas veces lo vamos a encontrar en la sección de comida oriental. Ahora, hoy queremos presentarte una receta totalmente diferente para consentir a todos en casa. Y es que podemos preparar un helado de tofu delicioso y completamente vegano. ¿Qué necesitamos para preparar este helado? El tofu así tal cual, una barrita. Vamos a llevarlo a la licuadora y vamos a añadir dos plátanos congelados. A esta mezcla vamos a añadir unas gotitas de stevia y agrega la fruta de tu gusto. Piña, sandía, mango, plátano, frutos rojos, lo que tú quieras. Licualo por unos minutos y llévalo a un refractario. Déjalo en el congelador toda la noche, déjalo reposar y a la mañana siguiente vas a tener una opción de un helado totalmente riquísimo y cremoso, que sin duda va a encantar a todos en casa. Te invito a que prepares esta opción de receta con tofu y te enamores de este gran sabor.